¡Ja ja ja ja! ¡Chuto, miro, miro, miro! ¿Puena el truquito? Dale, cambiámelo en el truquito ¡Ahí, digámoslo, digámoslo! ¡Ahí! ¡Ele, tu chuto, slea! Pasa que se coca el sol, y en los cantos está Partimos juntos, por una y otra vez Nunca he podido gustar, pero no he podido Gracias por ver el video